¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a probarlo, ¿vale? Es difícil de cojones, por lo que he estado viendo Tiene pues eso, toque roguelike Deck building, se trata de... Es una mezcla Slay the Spire Con Pirates Outlaws Con Guardian Quest, o sea, mezcla ahora mismo un poquito todo ¿Vale? Porque tiene eventos Por supuesto, combates con jefes, con enemigos Zonas de descanso, lo típico, ¿no? Que ya conocemos, un poquito de aquí y de allá Y a su estilo propio Vamos a probarlo, a ver qué tal Está en inglés, ¿vale? Por lo cual muchas cosas se me van a escapar Se va a caer el ataúd, ¿verdad? No, la corona Hold down to skip now Me gusta que tenga una introducción Me gusta mucho Normalmente en los deck building no hay una historia Y una progresión, ¿sabes? Y una presentación, así, ¿no? Pero mola ¡Ojo! Escoge a tu héroe Percival Bjorn Y Vanadis Vale, estos no están desbloqueados todavía Solo tenemos a Percival ¿What? ¿Lo va a resucitar? Esto me encanta No han resucitado Stage in development Vale Zona en desarrollo todavía Recordadme Les recuerdo Están en exceso anticipado ¿Vale? Por lo que muchas cosas pueden cambiar todavía Cambiarán, seguro Mejorarán Vale Esto es un Slay the Spire a lo bestia A lo puto bestia Podemos tomar el camino que queramos Hostia, pero es complicado, ¿no? Elegir un camino ¿Esto qué significará? Ah, mira Si le haces click Si le haces click Te muestra la ruta que puede llevar hasta él Lo que ahora mismo desconozco Que es cada cosa A ver, intuyo que esto significa Un combate con jefes Esto es un evento Un campamento, ¿no? Esto me imagino que es un élite Cofre como Slay the Spire Esto debe ser un altar ¿Puede ser? Quizá algún bufo Mercader ¿Y esto qué será? ¿Un boss? Esto puede ser boss ¿Vale? Pero lo desconozco totalmente Empezamos aquí, ¿no? En la cofradía Vale Tu turno Perfecto Tenemos un mazo Tenemos 60 de vida 60 de oro ¿Esto qué es? Vale ¿Podemos...? Ah, reempezar batalla Podemos reempezar batalla No me gusta hacer eso Algunas personas en los vídeos de Slay the Spire Me dicen Heria, si te sale mal Reinicia la batalla Y tal No me gusta Creo que... Lo siento como hacer trampa A ver, tenemos 3 turnos ¿5 de armadura? ¿Empezamos con 5 de armadura? Al final de tu turno Ganas 1 de bloqueo Por cada armadura Pierde 1 de armadura Cuando pierdes vida Esto debe ser como mi pasiva ¿Verdad? ¿Esto qué significa? Va a ganar fuerza Y la comparte con aliados Guard... Vale Ganamos 5 de defensa 5 de bloqueo No Esto es bloqueo adaptativo ¿Qué significa bloqueo adaptativo? Ah, vale Incluye opciones especiales Para evolucionar en una carta diferente Vale Voy a necesitar un poco de explicación de esto Bloqueo adaptativo Vale Pues lo que voy a hacer es pegar aquí Y voy a tirar esto Las cartas descartadas Vale Eh, sí Discart Vale El mazo que tenemos Double blow 5 de daño 2 veces 8 de daño Y 2 exposed Esto no es para nada El... El del blindado El que hace lo mismo Y pone 2 vulnerables No es para nada igual Eh... ¿Esto qué es? Esto es final de turno ya, ¿no? Vale, turno enemigo Uno de fuerza Se buffan los dos, eh Este me va a hacer 8 y este 10 Hola Puedo matar a 1 Pero me comería 10 Vale Bueno, me comeré 5, ¿no? Porque si esto me da 5 Esto es como una armadura blindada Armadura blindada ¿Cómo se llaman? El Lady Spire Eh... Placas Armadura de placas No me acuerdo ya, tío 200 y pico horas 300 horas El Lady Spire Y no recuerdo cómo se llama Armadura de placas, ¿verdad? La que cuando te hacen daño Te lo reducen Vale Baja 4 Ahora me da 4 Porque me han hecho daño Eh... 5 daño 2 veces Vale, pues puedo aplicar 8 Y 2 vulnerables Recibe 50% más de daño No es para nada El golpe del blindado Que no me sale el nombre ahora Para nada, ¿no? Van a ganar el bloqueo Eh... 6 por 3 son 18 Pero recibe un 50% más Así que 9 9 y 9 Vale 14 de oro Podemos añadir una carta Otro crush No me hace falta Refuerzos Quemadura Ah, no No es quemadura Sino esto es agotar Esto es agotar Doble... Dobla mi bloqueo actual Pero... Un momento Eh... Una carta de coste 2 Que duplica mi bloqueo Es como el... La barricada, ¿no? Del... Del blindado La barricada se llamaba Que era la que te duplica bloqueo Por coste 2 Pero... Lo que me extraña Bastante Es que se agote Me extraña mucho que se agote ¿El bloqueo permanece? Para justificar que se agote Debería permanecer el bloqueo Eh... Agotar Robo una... Eh... Una carta al azar de ataque Y cuesta 0 para este turno Venga Voy a llevar esa Vale, voy a seguir por aquí Me falta música aquí, eh Ahí está Ahí está la música Vale, pues seguiremos por este camino 3 combates consecutivos Igual elegí el peor camino Igual podía haber cogido eventos Y hacia el campamento Porque por aquí no hay campamentos, tío Sí, bueno, atrás el élite Buah, creo que he elegido El peor camino de todos ¿Qué ponía? Well, standard Robbery Vale, me defiendo de 5 ¿También tienen armadura? ¿También tienen esto ellos? ¿Armadura? Se va a poner bloqueo, ¿no? ¿Puedo jugar con tecla? No, no puedo Defensa 6 Se la he consumido Ah, bueno, se la he consumido yo Golpeándole Eh, me va a hacer 7 Así que esto A ver Cuesta 0 ¿Cuánto tengo? Vale Adaptativo Adaptativo No sé No entiendo muy bien lo de adaptativo ¿Puedo añadirle efectos adicionales a la carta? ¿Será eso? ¿Que yo puedo añadirle efectos adicionales? Para convertirla en otra cosa Vale, muere campeón Deadly Peace Vale, eh, agota, ¿no? Duplica el daño para el siguiente ataque Si el ataque es letal El efecto se refresca Ostias Cliff Para nada igual Al cliff del blindado Reflex Cuando robas una carta Un momento When drown Draw one Vale, cuando robas Robas una Extra, supongo Y ganas una de energía Espera un momento Eh Ah, vale Cuando la robo Vale, vale Cuando la robo A esta carta Robo una adicional Y gano uno de energía Pues esto es muy bueno, eh Pero el Deadly Peace también ¿Sabes que el Deadly Peace Me vendrá mejor más adelante, no? Con combos y tal El reflex ¿Y esto qué es? Elixir de protección Oh Elixir de protección Eh, me da 20 de bloqueo Vámonos Do you want to skip? No Lo he cogido, ¿no? Si, lo he cogido Oh, escúchame Que puedo equiparme cosas ¿Cómo lo equipo? Puedo equiparme cosas Gana fuerza Y evasión ¿Qué es evasión? Eh, evita el siguiente Intento de ataque, ¿no? O sea, el próximo daño Hay que llevar un buffer Vale, pues Lo que puedo hacer Es pegarle aquí ¿Esto qué es? Me lleva una carta de estatus A la pila de robo Tiene evasión otra vez El cabronazo ¿Qué me ha hecho? Miss Vale, me va a pegar de 11 Reflejos He ganado una energía Pero no he robado otra, ¿no? Si permanece en la mano Obtengo Eh, fallar Vale Las animaciones Podrían trabajarlas Un poquito más Pero por lo demás Me está gustando Terror Aplica 5 Se llama exactamente igual Que la carta del blindado Que hace lo mismo Terror Rush Ganas 4 fuerzas Por un ataque ¿Cómo se llama en el Slay de Spire? Flexionar, ¿era? Entusiasmo Ganas uno de fuerza Y uno de agilidad Eh, pues eso está muy bien Talento ¿Vemos un evento? A ver qué tal es Vamos a ver un evento Coño Un evento es un combate Carta de estatus, ¿no? Serenidad Me roba la carta más rara De mi pila de robo Qué hijo de puta Voy, ¿cómo les pego Si tienen evasión, tío? Tres Tres Defensa activa Resistir es fútil No pierden la evasión todavía Hace daño y aplica Weakness A ver, 7 y 6 son 13 Que es la fuerza La fuerza es uno más de ataque Perfecto Y la agilidad Ganas Bloqueo de agilidad Por carta ¿Cómo? Gano uno más De bloqueo Vale, como el slave Mmm ¿Puedo hacerle al menos 5 De daño? Vale Bueno, uno más Le hago 6 Porque tengo fuerza Vale, como algo de daño Aquí 16 He robado una más Con los reflejos Ah, vale Y puedo gastarla Para ganar una energía Pues te voy a gastarla, ¿eh? Porque me van a meter De 22 2, 6, 4 Son 16 Voy a comer algo de daño, ¿eh? ¿Qué es esto? Barricada Ah, el bloqueo no desaparece ¡Madre! Eso es un boss Parece un puto boss Esto ¡Madre! Lo que me va a costar Bajarle ¡Oh! Vale, uno menos Por lo que tengo que centrarme En este tío Activar defensa ¡La Virgen María! ¿Cómo le voy a bajar 24? ¿Pero qué es esta estupidez, tío? A ver, una cosa es que el juego sea difícil Y otra cosa es que está absurdada Tu turno No puedo matarle, ¿eh? Ahora me he pegado de 20 y pico, ¿no? 7 Es que estoy intentando rushearle, gente Si no, no voy a poder Vale 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 Le he quitado ya casi toda la armadura Perfecto Vale Aguantar aguanto, ¿no? Se las ha ido la olla con este combate ¡Ey! Agile Ward Mejorada Ganas 8 de bloqueo Robas 1 Armadura etérea Ganas 10 de bloqueo Tío, es igual que el Slay the Spire Son las mismas cartas Floritura, ¿no? Haces 4 de daño Y vulneras a todos los enemigos El Thunder Strike este Lo mismo, ¿no? ¿Cómo se llama? Voy a llevar esto Vamos a llevar esto El chama 2 de daño Esto que hace 10 de daño a todos los enemigos Do you want to skip? No Vale Otro combate Traidores no sé cuánto Pero párate a morir Esto atraviesa la armadura Esto atraviesa la armadura Y es un poco putada Pero porque tienen que tener todos evasión Porque tienen que tener todos evasión El piercing arrow de este tío me putea Porque me reduce el blindado, tío Vale Me defiendo Dos de fuerza Dos de fuerza, me cago en la puta Y diez de daño penetrante O sea que da igual mi armadura Me va a ser diez de daño de forma... Estoy muerto No puedo ganarle, haga lo que haga Vale, son seis de daño penetrantes No puedo bloquearlo What the fuck? Volverás a mí Aquí y ahora Hasta que mejores en tus... Hasta que cumplas tu destino No sé cuánto Dejar la cripta Volvemos Pero... No subo de nivel Ni nada por el estilo A ver... Este es mi mazo, vale Este es el deck Aquí me equipo cosas Ni subo de nivel Ni nada, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Anillos Bueno, quizá... Quizá... A lo largo del juego Las cosas que voy consiguiendo Y me las equipo No las pierdo Puede ser Puede ser que las cosas Que voy a consiguiendo No las pierda Me gustaría llegar aquí, ¿eh? Para ver si es verdad Bueno La estrella no sé qué es Veo que hay pocas, realmente Y hay un campamento Ah, por ahí Ah, por ahí A ver qué tal Con algunas heridas Gana, eh... Último aliento Sí, de daño Vale, eso me lo puedo defender Tiene un montón de vida, ¿eh? El tío Claro, lo de... El toque roguelite Que tiene el juego Es lo de mejorar Nuestro personaje, ¿no? A medida que avanzamos En la historia Supongo ¿Esto qué es? Skips a move Sin aliento Ah, no va a ser nada Este turno Vale, último aliento Madre de Jesús ¿Qué es esto? Gana bloqueo Y fuerza Cuando pierde vida Vale, ahí no ha perdido vida Vale, le puedo reventar Perfecto Alguien muerto Campeón Babila Tomar Ventaja, ¿no? Si el enemigo va... Exponer puntos débiles Si el enemigo va a atacar Gano 3 de fuerza Parry Si el enemigo intenta atacar Bloquea 7 Esto ha mejorado, tío Está muy bien Esto también es de 3 de par Bueno, ya va a las vans Vale, evento Toma Coraje de borracho O truncan cores O algo así Un enano borracho Aparentemente decide Luchar contra Algunos elfos Vale, algo de que va a pelear Algunos elfos No sé qué Y el intercepto Y no sé qué historia Vale, o le dejo ir a pelear O vuelvo al campamento con él Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear con los elfos Hay que matar al de la flecha penetrante ¿Vale? Cuanto antes ¿Por qué no puedo pelear? ¿Por qué no puedo pegar al de atrás? Ah, tiene town Solo puedo pegarle a él Solo puedo pegarle a enemigos Que estén amenazando O sea, con el town ¿Me ha pegado el tío a mí? ¿Qué? ¿Qué? ¡El tío me ha pegado a mí! ¡El puto borracho! Vale Van a por él, eh, a tope Van a por él a tope Tiene evasión otra vez Espérate, ¿a quién va a atacar? ¿Me lo marca? Al de atrás, vale Se va a poner armadura Claro, te voy a ganar el combate antes de que maten al enano Dios, cuánta fuerza están ganando Tienen dos de evasión ¿Cómo le pago yo a un tío que tiene dos de evasión, tío? Vale, evasión fuera Pues así Así le pego Vale, evasión fuera al arquero Me queda el de atrás, eh Toma, 10 de daño, joder Concentración Más fuerza Y más evasión Tío, estas cosas no deberían acumularse, ¿no? La evasión no debería acumularse Me evitan los siguientes tres ataques Toma, 12 No tiene sentido eso Eso no tiene sentido Vale Menos mal que tengo el ataque doble Vale Otros 15 años atrás Vale, pues aquí Aquí Vale, un ataque más y está muerto Pero ¿por qué me pega a mí el puto retrasado? Me pega a mí, tío Vale, ya está, me va a ganar Estratega Agota arroba tres Esto está bien Vale Thunderclap Esto es el Thunderclap Ganas 25 de bloqueo Me voy a llevar esto ¡Hoy va! ¡Unas botitas! ¿Botas de elfo? Atributo Es uno de evasión ¡Ay! ¡Son de set! Si tienes tres Ganas uno de evasión Si tienes cinco Al principio de tu turro Ganas uno de fuerza Por cada evasión Botas ligeras Sin atributos Pero me dan una apuñalada Agotar Hacerse ir de daño No Y armadura irrompible ¿No? Atributos Los primeros tres movimientos Los primeros tres movimientos Tienes inmunidad Puede ser No puedes ganar bloqueo Espérate Los primeros tres movimientos Tienes inmunidad Y no puedes ganar bloqueo Voy a darme esto Lo de set Do you want to To equip Ah, quieres equipártelo Sí Ah, equip Creí que era skip O sea, evitarlo Pasarlo Y esto es Atributo Me da tres de evasión Vale, fantástico Sí, equipatelo Vale, ahora mi personaje Entonces tiene Unas botas de elfo Que me dan evasión Y se reflejan aquí Ey Esto me está molando Esto me está... Claro, con razón Es tan difícil Con razón El juego es tan Tan difícil Tengo uno de evasión ¿Verdad? Tengo una de evasión Oye, y la armadura Me la da Esto lo de Lo de la armadura Me la dará Me la dará el escudo Supongo Vale, cruz Y no puedo hacer nada más Evasión Que asco, tío La puta evasión Te lo juro Eh, la armadura No hacía falta Porque le esquivaba El ataque, macho Con la evasión Ah, soy tontísimo Vale, uno de daño Me puedo comer Tu turno Vale, pues Espérate Puedo hacer un Cruishing Blow Y esto Vale Perfecto Orito Otro de esto No hace falta, ¿no? Cortar y correr Ganas once de bloqueos Infliges dos debilidades En todos los enemigos Oye, no está nada mal Esto Haces catorce La fuerza La fuerza afecta Tres veces esta carta ¿Cómo se llama? La carta de Lady Spire ¿Qué es lo mismo? Tío, no me acuerdo Ahora las cartas del blindado Como los huevo tampoco Voy a cortar y correr Elixir de fuerza Sí, equipatelo Eh, campamento O la estrella esta La estrella, ¿no? Porque además hay un campamento aquí A ver si puedo llegar vivo No creo que llegue vivo La verdad Tres de pasión Siete de fuerza Por un movimiento Invoca un lobo Delante de él ¿Esto qué es? Vale Podría matar a ese tío Coño ¿Hola? Vale, estos son Vale, perfecto Todo bloqueado ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha puesto? Miss Que hijo de puta Me he puesto Miss Ay El Miss es una putada Ocho Ocho Diez ¿Otra vez el Miss en la mano? ¿En serio? Diez Vale, me quitan tres Madre la hostia Que se viene ¿Otra vez el Miss? Espérate un momento Tenía lo del Miss Tío Lo del Miss Ay, lo podía haber matado Yo creo Lo podía haber matado Gente Tenía lo del Miss Tenía que haber gastado Un ataque normal Y luego tirar El ataque múltiple Qué pena Qué tonto soy Bueno, a ver ¿Mi personaje se queda equipado? Ah, no Las pierdo Lo he perdido Hostia Pues entonces Eso no me hace Ninguna gracia Perder las botas No me hace ninguna gracia Yo pensé que mantenías lo equipado Si mantenías lo equipado Entonces puedes llegar más lejos Es que, a ver No estoy pasando al tercer combate En el tercer combate Estoy perdiendo todo el rato Está excesivamente complicado ¿Se puede llegar al final? Yo pensaba que mantenía el equipamiento Si mantenía el equipamiento Lo puedo quitar Mantener el equipamiento Me molaba, tío Perder el equipamiento Me jode bastante Tres eventos seguidos Élite Vamos hacia el élite A ver cómo es Vamos hacia el élite A ver cómo es Vale, este es fácil Surprise Se daño, ¿no? Vale, pues Ok Me habría gustado Mantener las botas Tío ¿Sabes? Para sentir que progresas Voy a jugar con un poquito más de cabeza O intentarlo ¿Esto qué hacía? Ah, vale Cuando perdía vida ¿No? ¿Le puedo matar? ¿Este turno? No Vale, 10 Para el siguiente Sí, ¿no? Espero que sí Sí Vale Este es fácil Este enemigo es bastante fácil Hacer 9 de daño Mueve una carta De tu pila de descarte Cabezazo Esto es cabezazo Hacer 9 de daño Y daña Y el daño de esta carta Aumenta en 1 En fin Me la voy a llevar Es muy buena carta, ¿eh? De evento Ojo Un elfo Un scout Es un Explorador, ¿no? Desesperado Desesperadamente De pronto emerge De la oscuridad Delante de mí Estaba muy Muy asustado Y casi le apuñalo Hasta la muerte, ¿no? Me explica su situación Que estaba persiguiendo A un enano Señor de la guerra Y Nita me ayuda Venga, vamos a ayudarle Y llegamos al campamento Vale, acepto Y llegamos al campamento De los enanos 133 de... ¿Cómo pudo enfrentarme A esto En mi segundo turno, tío? Estamos borrachos Me va a atacar a mí ¿Qué pasa? Ganas uno de furia Cuando juegas dos cartas Al mismo tipo En... Consecutivamente Y furia Que hacen el doble de daño Perfecto 36 de daño Maravilloso Estupendo 23 14 ¿Qué es esta locura, tío? Ah, van a ganar Nada, pasa, tío Que me maten Que me maten Vamos a ver Vamos a ver Esto no tiene ningún sentido No estoy viendo nada, tío ¿Cómo puedo progresar? Estoy muy confundido ahora mismo Estoy un poco confundido, eh A ver, hagámoslo bien Pero... Quiero seguir jugando, ¿sabes? Porque quiero avanzar Tengo que tener cuidado Con lo del berserker Hay que tener mucho cuidado Con lo del berserker 16 de daño Vale, puedo matar a uno de ellos Vale Y este no me va a pegar, ¿verdad? 9 Vale, una carta de bloqueo Fantástico Strike Vale Exterminar Haces 9 daños Y si el enemigo está expuesto Le haces 9 más Expuesto es lo del vulnerable, ¿vale? Adaptación Vale Cuando robas una carta Vale, esto es lo de... ¿Cómo se llamaba? ¿Evolucionar? Espera, no me acuerdo Cuando robas una maldición O estatus Robas una Kidney Blow Haces 12 daños Y el enemigo está expuesto Robas una carta Y ganas 1 de energía Eh... No me gusta nada, eh Vale, un combate Soy un traidor Me llaman traidor Esto es la evasión, ¿no? Fuerza y evasión Al menos voy conociendo ya a los enemigos Carta de estatus Otra vez lo he vuelto a ser mal, tío Otra vez lo he vuelto a ser mal Tiene que dar el golpe El golpe normal primero Para quitarle la evasión Y luego el golpe tocho Vale, ¿puedes morirte? Ok Defensive launch Haces 5 de daño Y ganas 5 de bloqueo Cliff Ganas 2 de bloqueo Y robas una Esta es muy buena ¿Cómo se llama esa carta? ¿A tronar? No, a tronar es la que pegaba a todos Este tiene taunt, ¿verdad? Y no puedo pegarle a este Y encima este me pega El ataque perforante Ay, 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 ay ¡No! Quería cancelarlo Bueno, da igual Tiene evasión Vale, pues sí Con esta mejor El ataque perforante es una putada, ¿eh? Porque me reduce el bloqueo, tío Gana fuerza Va a ganar evasión No, pues no creo que gane evasión Hostia, va a ganar lo que era o no Bueno Te pongo vulnerable Aquí se llama exposed 2 de evasión, tío 2 de evasión No me jodas Vale, pues nada Este mejor Ok Pues esos 10 de daño penetrantes No los puedo evitar de ninguna forma 6 Tiene evasión, ¿no? Tiene evasión Vale, mejor este Que son los 5 de daño Vale Debería matarle para el siguiente turno ¿Qué es esto? Finishing move Hace 7 de daño por cada ataque que jugo a este turno No está mal Neutralizar Ganas un ward El ward es el artefacto, seguro ¿Verdad? Sí, niega el siguiente debufo No está mal, la verdad Me lo voy a llevar En plan en... Elixir de armadura Esto me da 5 de armor Uh Sí, equipatelo Comerciante Creo que debería ir aquí Para ir a esto Que no sé lo que es Y luego el campamento Y luego otro comerciante A ver si sobrevivo, macho Este es un ladrón Este me va a robar dinero Seguro A ver, bloqueo Sí Hace daño y roba oro Me lo tuve que haber tirado antes ¿Cuánto me ha robado? ¿Cuánto me ha robado? Bueno Vale, este es más sencillito ¿A cuánta vida? ¿A cuánta vida hará lo del cambio? ¿Será la mitad? ¿Será la mitad? It's time for you to die Sí, de daño Pues bueno, tengo la defensa Lo he hecho al revés Nueve Vale Este tío es fácil, ¿eh? Realmente Si controlas el daño Y la defensa Es bastante fácil Crutch No, crutch Ganas una de fuerza Cada vez que pierdas vida Haces nueve daños Y robas una Y ocho daños A todos los enemigos Me voy a llevar esto Fíjate Sleeping on the job Por mi camino Un elfo En un campamento De avanzada Vi a un explorador O un, bueno Sentry es un Guardia, ¿no? Durmiendo en su deber Era buena oportunidad para Para pasar sin ser Sin ser visto, ¿no? Pero me he tenido Por una mejor idea Robarle Despertarle Robarle Uh, le he robado Sin atributos Descripción Es de set Ah, vale Esto hace set con las botas Esto me da Golpe doble Y me da Danza élfica Si hay de daño Y ganas uno de evasión Uh Danza élfica, tío Pues, wow Es mucho mejor que esta Porque esto solo me da Cinco por dos Y esta me da lo mismo Más esto Vale, ¿esto qué es? Down with idols Echando abajo Los ídolos, ¿no? Ayudar a los enanos O detener a los enanos Detener a los enanos Imagino yo que es una pelea ¿Verdad? Detenerles Es pelear Contra ellos Es estúpido Y peligroso Es que el ídolo Puede que me dé un beneficio Me gustaría quedármelo Realmente Gana taunt Vale, bueno Toma taunt Eh, cuidado con el berserker ¿Vale? ¿Esto qué es? Ah, vale Ok Tengo que tener cuidado Con jugar cartas iguales Entonces Hago seis de daño Y gano uno de evasión Ok Vale Buena evasión Un momento Tengo una duda Si juego ataque Defensa y ataque ¿Cuenta para el berserker? Voy a probarlo, ¿vale? Ah, pues no No cuenta Hay que jugarlo alternado Maravilloso Quieto Vale Ideal Ideal Perfecto Dos de fuerza Trece Vale Vale Fantástico ¿Por qué están ganando furia? Ah El tipo es ataque Ah El tipo es ataque No la misma carta Sino el tipo En plan Ataque y ataque O defensa y defensa Vale 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 Claro Con azul Estaban ganando eso Eh Puedo dar un tributo De 150 monedas Un tributo de 150 De 100 Ask to be purged Esto es para purgar una carta Le da un tributo De 100 monedas Gana cinco de bloqueo Y dos de fuerza Por un turno Esto es muy bueno, ¿eh? Protección natural Agótala Ganas tres de evasión Y tres barbet ¿Qué es eso? Los ataques Eh, ah, vale Eh ¿Cómo se llama? Joder, macho Las púas ¿Sabes, no? No No me sale ahora el nombre ¿Entrenar o descansar? Escamas Escamas de bronce era No, escamas de bronce Era la reliquia Bueno, sabéis, ¿no? El daño devuelto Puedo entrenar cartas O mejor descanso Estoy avanzando bastante, ¿eh? Voy a descansar Eh, quiero ver el mercader Puedo venderle cartas Puedo venderle cartas Vende la espada Esto me gusta Solo me he curado 15 de vida En la hoguera No, me curó 12 Tenía 33 ¿Me he curado 12 nada más? ¿En una hoguera? ¿12? ¿12? Esto es todo, tío Esto es 5 de armor Voy a llevarme la poti Vale, adiós Remover cartas por 75 Ok ¡Ojo! 90 de oro Un puñal Sin atributos Hace 10 de daño Y durante un turno Los ataques cuestan Ah, que cuestan 1 Son grat ¡Hostias! Que eso es muy bueno, ¿no? Pero solo puedo equipármelo aquí Ahí no puedo Nah Voy a quedarme con esto Con el puñal de elfo ¿Otra vez el mercader? ¿En serio? Bueno, tengo 100 de oro ahora ¿Puedo comprar? No puedo comprar nada, tío Double slide axe Has hecho de daño Y si tienes menos de la mitad No, y si le haces daño a la vida Le aplicas 4 sangrados Víctima Hace 28 de daño A todos los enemigos Y añade un extenuar Al deck No, espérate Hace 28 de daño A todos los enemigos Y añade un agotar A la pila de descarte Supongo 28 de daño A todos los enemigos Esto es brutal Esta carta es increíble A ver Servicio de remover cartas ¿Puedo quitarme algo? ¿Puedo quitarme un ataque? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Vale, enemigo Este me mató la otra vez Era muy jodido Me parece muy jodido este tío Vale, voy a tirarme la poción Voy a ir a por él A tope A tope Debería ser esto 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 y esto Yo creo Más que esto Voy a intentar ir a por él A tope Porque cuando le mate Los lobos se van Creo Madre mía 16 y 7 25 3 de vacío Uff Joder, el miss ese Vale, ¿y cómo me defiendo Ahora de todo eso? Vale, esto primero Esto a todos Vale, tengo 20 de bloqueo Pero estos son 14 y 9 23 Bueno, me como 3 nada más Está bien A tu casa, campeón Dios, lo he reventado Bloqueo, no sé cuánto Gana 5 el bloqueo Y 5 el próximo turno Esto está bien, ¿eh? Está muy, muy bien Vale Poción de fuerza Nice Si voy a evento Llegaremos a este campamento Y al boss Puedo ir por aquí El elite este Me va a reventar seguro Hmm Pasando otra vez De no sé cuánto La luz de la luna En la noche Un hombre extraño Se me acerca Me ofrece una espada Me explica que la espada Está buscando un nuevo propietario Eh Tiene mala pinta este tío, ¿no? Me la va a coger Dice que el queso gratis Solo se encuentra En las trampas de ratones Espada maldita Atributos Al principio de la batalla Gano uno de fuerza Por cada maldición en mi deck Qué guapo Me encanta esto de los sets Me encanta eso de los sets Hostia, pues Me la puedo poner, ¿eh? Me la va a poner la espada Maldita No Esto no Este es el que invocaba Ah, no Este no es el que invocaba La puta evasión, macho Buah, la puta evasión Es un problema, ¿eh? 7 y 6 son 13 Pues voy a tener que tirar esto Aunque no le pegue Voy a por este Aunque no le pegue, ¿vale? Así me defiendo de todo Es que bajar a este tío Es muy difícil Bueno, ya Solo le queda uno Resistir es fútil Deja de ganar defensa Cabronazo Deja de ganar defensa Bueno ¿Por qué le he hecho tan poco daño? ¿Tenía debilitado o algo? Ah, sí Debilitado Mierda Vale, todo defendido otra vez Ah, me aplica el debilitado El feo este Vale Madre mía Lo que me está costando Es matar a estos Pendejos Dios, vaya bufo le ha puesto, ¿no? Vaya pedazo de bufo le ha puesto Vaya pedazo de bufo Joder A ver cómo le bajo yo la vida, macho Joder ¿Le puedo matar? No ¿Y al de atrás? No No puedo matar a ninguno de los dos Ah, me voy a haber puesto esto No me acordaba que la tenía Vale Vale 7x2 son 14 Vale, bien Me como dos Madre chaval Qué complicado Me voy a llevar esto, creo Me gusta mucho esa carta Joder No te creo Estaba tan cerca ya del final Estaba ya tan cerca del final, gente Estaba tan cerca A ver cómo hacemos esto Vale No, tiene lo de vadir Así que tengo que pegarle con esto Tengo que ir a por él, ¿vale? 7 y 11 18 Vale, me defiendo un poco ¿Qué es las espinas esas? Joder ¿Qué es esta locura, tío? Vale Me pone Miss Ahora mata a este tío Si tiene huevos Vale Protección natural No quiero ir a por este Si tengo protección O sea, en plan bloqueo ¿Me gasta el evadir? Bueno, da igual Voy a aprovechar lo que tengo Lo evita todo, tío Es que lo evita todo El evadir está demasiado broken, ¿eh? Yo creo que el evadir Debería ser 50-50 Qué locura esto, tío El evadir tendría que ser 50-50 No puede ser que te evite todo el daño Ay, locos Al pozo, ¿no? ¡Boom! Vale, 15 y 7 Dios Vale, le puedo matar Vale Al menos creo que puedo llegar al boss Para verlo, más que sea 55 de bloqueo 35 Nada, yo pensé Bueno, voy a llegar al boss 35 Vaya fumado, ¿eh? Tío, hay cosas muy rotas Aquí todavía, ¿eh? Dejar la cripta A ver La puta es que pierde todo lo que tenía, ¿no? Ah Hay cosas excesivamente rotas Desbalanceadísimas ¿Vale? Ese bicho está desbalanceadísimo Ese, el de la barricada y tal Está muy desbalanceado La evasión está muy desbalanceada Porque que puedan acumular 3, 4 y 5 de evasión Y que te eviten todo el daño que le hagas O sea, XD, ¿sabes? Si hubiese actos En plan acto 3 Vale, lo entiendo Pero, hijo Estamos en Al principio todavía Luego La progresión No acabo de entenderla O sea, el roguelike en el juego ¿Qué significa? Porque Muero y pierdo todo No tengo ni experiencia No subo de nivel No mejoro mi mazo No mejoro atributos No mejoro el personaje No estoy consiguiendo nuevas cartas Yo pensaba que al morir Mantendría algo Mantendría, yo que sé O subiría de nivel Estaría bien que pongan un sistema de experiencia Subes de nivel, ¿vale? Y consigues, yo que sé A menos 2 más de vida máxima 5 más de vida máxima 1 de fuerza Cada X niveles ¿Sabes? Eso estaría bien Mantener el equipamiento Quizá O al menos mantener una pieza de equipamiento No sé Bueno, también A ver, no he visto No he llegado al Elite No he pasado de acto Quizá lo haya Cuando mates a esos Pero por ahora lo veo Un poquito desbalanceado el juego, ¿eh? Pero, tío Me gusta Me gusta Si lo pulen y lo mejoran Les puede quedar Un auténtico juegazo En fin Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao Un auténtico juegazo